que abrió la Secretaría de Economía para la Modernización del Telecam. Voy a conversar con el Subsecretario de Comercio Exterior de esta Secretaría, Juan Carlos Baker. Subsecretario, gracias y buena tarde. ¿Nos puede hablar de este proceso de consultas? ¿Quién podrá emitir sus opiniones? ¿Cuánto va a durar abierto este proceso? Subsecretario, buena tarde. Sí, claro que sí, Víctor. Mira, al día de hoy en la página de la Secretaría de Economía se habilitó una forma, un formato que se puede utilizar para enviar comentarios respecto de las cuestiones de renegociación del TLC. Esto, como sabes, es en complemento al proceso de consultas que el propio presidente Peña anunció su inicio desde el pasado mes de febrero. Entonces, nosotros estamos utilizando ahora plataformas digitales, plataformas que nos van a permitir llegar a muchas otras personas, a otras empresarios, a otras organizaciones, a académicos, etcétera, gente interesada en lo general, para que nos hagan también de conocimiento nuestro, pues sus ideas, cuáles son también las cosas que les pueden preocupar en este proceso y sobre todo, bueno, abrir esto a otras instancias adicionalmente a todo lo que nosotros ya hemos estado haciendo a lo largo de este año. Va a durar por un mes, exactamente empieza el día de hoy, y podemos estar en posición de recibir todos los comentarios que lleguen hasta el próximo 26 de julio. ¿Se buscó que este proceso empatara con las audiencias públicas en Estados Unidos que inician mañana o es algo independiente? No, son procesos independientes de la manera en la cual, como te describía, nosotros estamos en un proceso permanente de consultas, el equipo de la CCT de Economía ha visto a muchas personas y además de eso también hemos podido tener reuniones de consulta con el sector privado, tú conoces y estamos familiarizados con la figura del cuarto de junto, en donde los empresarios de diversas organizaciones y cúpulas empresariales nos hacen saber sus opiniones, y además, bueno, pues con esto también queremos ampliar el espectro de la gente que nos hace su opinión, pero son procesos totalmente independientes. Su secretario también se anunció que México y la Unión Europea iniciaron hoy su cuarta ronda de negociaciones para modernizar su propio TLC. ¿Cuál es la agenda aquí? ¿Cuáles son los temas que se pusieron sobre la mesa? Sí, efectivamente, Víctor, recordarles tú en otra ocasión que también tuve la oportunidad de saludarte y de conversar con tu auditorio, les comentaba acerca del compromiso que el secretario Guajardo y la Comisaria Europea de Comercio, Cecilia Malmström, alcanzaron para terminar las negociaciones del acuerdo este año. Entonces, bueno, en atención a esa instrucción que nos dieron, pues hemos estado muy ocupados reuniéndonos prácticamente cada mes, ahora en esta ocasión la cuarta ronda se realiza aquí en la Ciudad de México, vamos a tener reuniones de los temas acceso a mercado, reglas, competencia, propiedad intelectual, obstáculos técnicos al comercio, entre otros, y a lo largo de esta semana esperamos que los negociadores continúen avanzando en la revisión de sus textos. Hay algunos temas, por supuesto, que necesitamos ver con mucho nivel de detalle, pero que yo estoy seguro podremos encontrar soluciones. La verdad es un proceso que ha marchado bien, es un proceso que va caminando de acuerdo a lo que se nos instruyó, y bueno, vamos a terminar al final de esta semana, cuando termine la ronda, pues volveremos a hacer otro corte en el camino para ver cuánto es el avance que se registró, cuántas son las cosas que todavía tenemos que seguir empujando, y sobre todo, pues, de cara a las próximas ocasiones en que los equipos se reúnen, poder utilizar los tiempos y los recursos de la manera más eficiente para cumplir con ese objetivo. Bien, subsecretario Juan Carlos Baker, gracias por la información. Como siempre, Víctor, un saludo muy fuerte a tu auditorio, a ti y a tu auditorio, y seguimos en comunicación para tarde. Claro. Gracias.